Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las gracias que recibimos a través del bautismo. Para comprobar, para saber qué gracias nosotros recibimos a través del bautismo, vamos a iniciar leyendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Ahí nos vamos a dar cuenta nosotros de tres gracias que recibimos a través del bautismo. Y también nos vamos a dar cuenta que aunque un niño no tenga pecado, se puede bautizar. Porque Jesucristo no teniendo pecado, se hizo bautizar, dándonos una enseñanza a nosotros de que así nosotros no tengamos pecado, podemos bautizarnos. Esto es para aquellos que dicen que un niño no se debe bautizar porque no tiene pecado. Pero Jesucristo, que no fue pecador, que no tiene pecado, porque es el Hijo de Dios, se hizo bautizar, fue para darnos a nosotros también una enseñanza de que una persona que no tenga pecado, se puede bautizar. Entonces, Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 13 al 17. Esto dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Jesús va hacia el río Jordán porque sabía que allá Juan era donde estaba bautizando. ¿A qué fue Jesús al río Jordán? A que Juan lo bautizara. Pero Juan quería impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces, Juan, al ver que Jesús se acercaba a él para que él lo bautizara, Juan decide no bautizarlo. No quiere bautizarlo. ¿Pero por qué no quiere bautizarlo? Fácil. Porque Juan traía un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados y Jesucristo, que es Dios, que es el Hijo de Dios, no tiene pecado. Entonces, dice Juan, pero ¿cómo voy a bautizarlo a él si el bautismo que yo estoy dando es para el perdón de los pecados? ¿Cómo lo voy a bautizar a él si él no tiene pecado? Entonces, por eso no quería bautizarlo. Pero Jesús le dice, déjame ahora, pues conviene que se cumpla así toda justicia. Déjame ahora, pues conviene que se cumpla toda justicia, que se conviene que se cumpla la voluntad de Dios. Jesucristo vino a cumplir la voluntad de Dios y por eso se hizo bautizar. Así nosotros también debemos cumplir la voluntad de Dios y nos debemos hacer bautizar. Entonces, cuando Juan accedió a ello, una vez bautizado Jesús, salió del agua y en esto los cielos se abrieron. Entonces, lo primero que nos muestra aquí es que cuando Jesús se hace bautizar, en el momento en que Jesús sale del agua, se abren los cielos. La pregunta sería, ¿será que los cielos se abrieron para Jesús? No. Entonces, dice acá que esto, la palabra de Dios dice que Jesús apenas sale del agua, se abren las puertas del cielo, de los cielos. Entonces, y la pregunta es, ¿será que Jesús necesitaba que se le abrieran las puertas de los cielos? No, porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús viene del cielo, bajó del cielo. Y entonces, Él no necesita de que se le abran a Él las puertas del cielo. Pero, ¿por qué nos muestra el Evangelio esto? Porque, para darnos a entender a nosotros que cuando nosotros nos bautizamos, se nos abren las puertas del cielo. Por eso es que es importante que un niño se bautice, porque inmediatamente al ser bautizado el niño, se le abren a Él las puertas de los cielos. Y luego continúa diciendo, Y vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma y posarse sobre Él. Luego nos habla de que el Espíritu de Dios baja en forma de paloma y se posesiona sobre Él, Jesucristo, sobre Él. Volvemos a hacer la misma pregunta, ¿será que Jesús necesitaba el Espíritu Santo? No, porque Él nació del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Entonces, Él no necesita del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué no lo muestra acá? Porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta que a través del bautismo recibimos nosotros el Espíritu Santo, como lo descubrimos allá en Marcos 1, 7, 8, cuando se habló de las dos clases de bautismo, y cuando lo descubrimos en Hechos 2, 38 y 39, que dice que a través del bautismo se recibe el Espíritu Santo. Entonces, ahora, y por tercero dice Y se oyó una voz del cielo Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Y se oyó una voz en el cielo donde decía, este es mi Hijo amado, mi predilecto. Entonces, aquí nos está dando a entender que a través del bautismo nosotros podemos, ¿qué? A través del bautismo nosotros recibimos, ¿qué? Recibimos que se nos abran las puertas del cielo. A través del bautismo también nos damos cuenta de que recibimos el Espíritu Santo. Y a través del bautismo también nos damos cuenta de que nos hacemos hijos de Dios. Nos hacemos hijos de Dios. Entonces, nos damos cuenta de esas tres gracias que recibimos a través del bautismo. ¿Y cómo es que nos hacemos hijos de Dios? Porque Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice que a través del bautismo nosotros nos hacemos hijos de Dios. Romanos 8, 14 dice Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios porque no recibieron el Espíritu de esclavitud para recaer de nuevo en el temor sino que recibieron el Espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, Padre. Entonces aquí nos está diciendo que a través del bautismo al recibir el Espíritu Santo nosotros inmediatamente pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, ya nos damos cuenta aquí de que nos hablan de tres gracias. Se nos abren las puertas del cielo recibimos el Espíritu Santo y nos hacemos hijos de Dios. Y también nos damos cuenta que no necesariamente la persona tiene que estar en pecado para recibir el bautismo porque Jesucristo, que es Dios y no tenía pecado si hizo bautizar dándonos a entender a nosotros que una persona que no tenga pecado se puede bautizar como un niño aunque nosotros ya venimos con un pecado que nos dejó a nuestros primeros padres como lo relata Romano 5.12 donde dice que por un hombre entró el pecado y la muerte y por un hombre entró la reconciliación y la vida Romano 5.12 Por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces nosotros venimos con un pecado que es de nuestros primeros padres y nosotros lo llamamos pecado original y ese se nos borra también por el bautismo Ahora vamos a pasar a Gálatas capítulo 3 versículo 27 al 29 donde ahí nos habla el apóstol Pablo nos habla también de otras gracias que recibimos a través del bautismo Gálatas capítulo 3 versículo 27 al 29 dice la palabra de Dios Pues los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Pablo empieza a decir si usted ya fue bautizado usted inmediatamente se revistió de Cristo ¿Y qué es revestirse uno de Cristo? Es colocarse uno la camiseta donde diga Cristo donde diga cristiano nos está queriendo decir Pablo ahí que en el momento en que nosotros somos bautizados recibimos ya Cristo pertenecemos a Cristo por lo tanto somos cristianos y sigue diciendo Pablo no hay judío, ni griego no hay esclavo, ni libre no hay hombre, ni mujer pues todos ustedes son uno en Cristo, Jesús en el momento en que nosotros nos bautizamos somos todos uno en Cristo Jesús ahí nos está hablando de la iglesia que nosotros en el momento que nos bautizamos pertenecemos a Cristo somos de Cristo y empezamos a pertenecer a la iglesia de Cristo formando todos uno solo en Cristo y dice Jesús y dice Pablo y si ustedes son de Cristo son descendencia de Abraham herederos según la promesa entonces también nos habla de que nosotros a través del bautismo vamos a recibir una promesa una promesa que le hizo Dios a Abraham ¿cuál fue esa promesa? la de la tierra prometida ¿y qué es la tierra prometida? es el cielo o sea nos está diciendo que a través del bautismo nosotros vamos a qué? a obtener también el cielo bueno entonces este ya hablamos también de aquí de otras gracias la de ser cristiano la de pertenecer a la iglesia de Cristo y la de ser herederos de la promesa que es el cielo y para profundizar un poquito más acerca de la iglesia de a la iglesia de